Sí, Ismael se comunicó conmigo hace un rato, vía mensaje de texto. Lo bueno de eso es que así voy a poder estar en contacto con él. Le puedo escribir cuando yo quiera con la certeza de que lo va a leer. ¿Y cuál es tu idea? Citarlo en algún lugar, hacerle creer que estoy de su lado, que pienso ayudarlo con su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Yo? ¿A atraparme a mí? Exacto. Exactamente. Incluso yo le puedo mandar una foto donde nosotras estemos juntas para que él vea que yo estoy hablando en serio. Señora, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de conseguir convencer a Ismael. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Tengo que salir. ¿A dónde vas, hija? Mamá, por favor, no me hagas preguntas que no puedo responder. A ver, Pilar, si vas a cometer alguna locura, te ruego... La única locura que podría cometer es quedarme aquí, cruzada de brazos sin hacer nada por mi hija. ¿Pero no nos vas a decir ni siquiera dónde vas? Solo les pido que me deseen suerte. Mucha suerte. Sí, mi hijita, desde luego, pero... Pero espera, dime dónde... ¡Hija! ¿Qué hacemos ahora con nuestro plan? ¿Se puede saber a dónde te habías metido, Nivaldo? Mira la hora que es. Ya lo sé, perdón. Lo que pasa es que estaba en casa de la señora Pina. Bueno, ya, ya, después me cuentas tus razones. Ahora quiero que te vayas a vestir lo más rápido que puedas. Porque tenemos que irnos para la fiesta lo antes posible. Yo no me tardo nada, Yolanda. ¿Pero qué? ¿Cuál es el mío? Este y el sombrero. Y bueno, yo también me voy a ir a cambiar de ropa para no perder tiempo, ¿bien? Ok, no me tardo nada. Quince minutos. Quince minutos. Karencita, ¿tú sabes dónde me puedo cambiar? Por favor, en el cuarto que quieras. Pues si la casa está completamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues que tanto es tantito. ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquila, Andrea. Tranquila, por favor. Quincecita. No pasa nada, mi amor. Tranquila. Tranquila. ¿Qué? No. Todo va a estar bien. Tranquila. Muy pronto va a estar con tu mamá y con tu hermano. Yo te voy a llevar con ellos. Pero por favor, tranquilízate. Voy a quitar esto. Tranquila, Andrea. Confía en mí. Confía en mí, mi amor. Mi amor, yo no te haría daño jamás. No podía. Yo no puedo hacerle daño a las personas a las que amo. Yo no te voy a hacer daño. No le haría eso a tu mamá. Pero ahora... Tienes que ayudarte, ¿ok? Te voy a tener que cubrir los ojos. Sí, sí. Te voy a cubrir los ojos. Pero es por tu bien, mi amor. Es para que no sepas dónde estás. Es por tu propio bien. Te voy a cubrir los ojos. No no va a pasar nada. Te lo prometo. Te lo prometo, princesa. Tranquila. Tranquila, princesa. Tranquila, ¿ok? Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. Tranquila. Ahora apóyate. Te voy a levantar. Apóyate. Abrázame. Abrázame. Déjame pasar, Raquel. Hicimos un trato. Tú quieres a Pilar y te la voy a traer. Déjame llevarme a Andrea. Puedo entender perfectamente por qué Pilar está tan enamorada de ti. A pesar de todo, eres un gran hombre. Con permiso. Tranquila. Bueno, ya estoy listo. ¿Y Yolanda? Ay, Ar, arriba todavía cambiándose. Ni Valdo, te ves guapérrimo. Me veo bien, ¿verdad? No. No, no te ves bien, Darly. Te ves gorgeous. Mira. Para celebrar tu éxito como cantante. Un traguito del mejor whisky de don Javier. Ándale, para hacer un brindis. Bueno, pues... Pues un traguito no le hace mal. A nadie, Darly. Tómatelo todo así y hasta el fondo para celebrar tu éxito. Bueno. De Hidalgo para los nervios. ¿Qué? ¿Rico? 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 Carola. ¿Se puede saber dónde demonios te metiste? Estaba preocupado. Emilio, necesito tu ayuda. ¿En qué te metiste ahora, Carola? Escúchame. Necesito que me ayudes a entrar a la casa que compró Gonzalo. La que tiene el sótano, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y para qué? Ismael está a punto de caer. Aunque él no lo sepa todavía. Emilio, yo necesito esa casa para... Mira, no. No, Carola. Obviamente no te voy a ayudar a nada. A ver, Emilio. Andrea. Andrea, la hija de Pilar, está en peligro. No, Ismael y la hermana gemela de Pilar la secuestraron. ¿Me vas a negar tu ayuda sabiendo que esa niña está en peligro? No, I 기다려. No, I 기다려. No, I 기다려. ¿Dónde estás? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? Andrea, hija, ¿dónde estás? Pilar. ¿Qué bueno que viniste? ¿Qué estás esperando?